Les recuerdo que ya son 90 las víctimas españolas del conflicto de Afganistán. Llevamos allí seis años. Y que el gobierno, que hace poco decidió enviar otros 200 soldados más, continúa sin decir que esto es una guerra. Y sin embargo, fíjense ustedes lo que dice hoy la nota del Ministerio de Defensa, dice que todo esto, que este convoy estaba atendiendo a garantizar la máxima seguridad de la zona, desmantelando checkpoints, o sea, lugares que ponen los guerrilleros ilegales para parar la circulación, que ponen como si fueran unas barreras para que no sea posible la circulación. Naturalmente, pues claro, no estamos en una guerra, porque la guerra de Afganistán no es una guerra como las guerras de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil Española, de una trinchera contra otra que iban andando los soldados. Es una guerra contra unos guerrilleros. Y es una guerra contra unos guerrilleros que ponen minas. Y es una guerra donde España se dedica a desmantelar minas y desmantelar barreras artificiales. Pero es una guerra. Yo os pregunto, ¿hasta cuándo tenemos que seguir en Afganistán? ¿Y hasta cuándo tenemos que seguir en Afganistán si es que seguimos sin decir que esto es una guerra? Pues yo creo que los hechos son tenaces. Es decir, en Afganistán hay una guerra. Es un tipo de guerra no convencional en los términos que tú evocabas. No es una guerra con movimientos de divisiones de un lado contra divisiones de otro, sino que los talibanes lo que hacen es aprovechar su conocimiento del terreno y las tácticas de guerrilla para hacer el mayor daño posible con el menor número de medios a su disposición. ¿Por qué el gobierno de señor Zapatero no reconoce que estamos en una guerra? Pues porque la analogía con Irak nos devolvería a la decisión que tomó Aznar de meter a España en flanco con los Estados Unidos. Ahora bien, y concluyo, incluso como homenaje a las víctimas de esta guerra, pero como homenaje incluso en lo que es al día siguiente, después de que enterramos a los muertos, que un soldado español muera en una guerra o que no sea declarado guerra significa que recibe un tipo de condecoración que está pensionada de una manera o de otra. Y una pensión su viuda y su familia, ¿eh? Eso es, con lo cual recibe una pensión de menor cuantía. Yo creo que deberíamos reconocer la evidencia y seguir en Afganistán si eso hay que hacerlo. Seguir va a haber que estar allí durante mucho tiempo, vamos a tener que estar por lo menos en las naciones occidentales y además va a venir Obama y nos va a pedir que mandemos aún más tropas. Va a ser durante muchos años. Por eso duele mucho más la mezquindad por parte del gobierno de no reconocer que se está en una zona de guerra, en un país en guerra, en un país que prácticamente no existe como Estado y que estamos con tropas en combate, tropas españolas, soldados españoles que están en combate, que llevamos ya 90 muertos, que en efecto no reconocerlo es de una enorme mezquindad, pero ya estamos viendo también cuáles son la publicidad que hace el gobierno del día de las Fuerzas Armadas, del día de la fiesta nacional, en la que no se ve ni un fusil, ni un cañón, ni un tanque, que solo se ven a los soldaditos jugando con Ferrián Adrián a las cocinitas. Es que eso es pretender decirnos, no tenemos ejército y solo tenemos unas ONGs que van allí a zonas a ayudar como si fueran enfermeras. No es eso. Van a zonas de combate y se muere. Y hoy ha muerto otro. Y llevamos 90. Sí, yo lo que, la verdad es que como ciudadana lo que uno se plantea, es si seis años después esto está mereciendo la pena. Lo que pasa es que yo creo que España efectivamente no se puede ir de ahí, no se puede ir por su cuenta porque estamos integrados con el resto del mundo y no podemos hacer lo que nos dé la gana. Pero yo creo que a nivel mundial y Obama y la OTAN y todo el mundo debería plantearse un poco la estrategia, hasta qué punto merece la pena o qué se está consiguiendo ahí o si no habría que hacerlo de otra manera. Yo primero quiero trasladar las condolencias de todos, a la familia del soldado fallecido y ánimo a los que están heridos. España y los aliados tienen que defender a Occidente y la defensa de Occidente está ahora mismo, empieza en Afganistán. El problema seguramente es que los presidentes de los gobiernos o los jefes de Estado no explican esto claramente a los ciudadanos. Porque ya no sólo que seguramente mañana nuestro compatriota asesinado hoy va a volver a las tres de la mañana para que nadie se entere. Es que cuando salen tampoco nadie se entera. Es decir, no sólo, estoy de acuerdo contigo José Alejandro, tenemos un ejército que quieren que sea un nuevo ONG. Es que le hemos quitado al ejército todos los símbolos que tienen todos los ejércitos para que nosotros que nos están defendiendo nos sentemos orgullosos de ellos. De tal manera que hoy ha muerto un soldado español en Afganistán y muy pocos sentirán el orgullo de decir hoy ha muerto un compatriota defendiéndonos. Y creo que eso es lo que hay que cambiar radicalmente en nuestra sociedad y no sólo en España, en todo Occidente. Por una decisión que sirva, presidente, cierro el tema yo. Yo, para estar como estamos en Afganistán, soy partidario de que nos traigamos a nuestras tropas. Porque estar en un sitio donde hay una guerra con unas tropas a las cuales les tienes dada la orden de que no disparen y saben los terroristas que tienen enfrente que preferimos tener a los españoles en nuestra zona porque es más fácil, porque no nos disparan, para mandar a los españoles a una guerra de gila a que les vayan explotando bombas y les vayan matando. Que te digo que no. Así que, ala, ya he dicho.